Para los independentistas, todo. Y para los españoles, nada. Ese es el gobierno de ustedes. Mire, señora vicepresidenta, ustedes no tienen ningún escudo social. Ustedes el único escudo que tienen es para defenderse de la corrupción que anida en todo su gobierno. ¿Cómo valora la estabilidad del gobierno de coalición? Señoría, positivamente. Muchas gracias. Señora vicepresidenta, mire, ustedes no engañan a nadie. La única ley que han sido capaces de traer a esta Cámara ha sido la ley de amnistía, la que consagra la desigualdad entre españoles. Todos tenemos que cumplir la ley, salvo quienes les vendieron a ustedes la investidura para esos privilegios y prebendas. ¡Qué progresía, eh, señora vicepresidenta! Mire, no hay convivencia en ceder ante el chantaje. Lo que hay es sometimiento. Y una comunista de pro como usted debería asquearle. Pero usted prefiere cabalgar contradicciones a ser íntegra. Y por eso está aguantando todas las humillaciones y mentiras por parte de sus socios de gobierno. ¿Que Sánchez monta un lío diplomático con Argentina? Usted lo monta con Israel. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor, señora Díaz? Que está usted rodeada de corrupción en el gobierno. Y usted se tapa la cara y la nariz para no ver y para no oler lo que está a su alrededor, señora Díaz. Resulta curioso que gente como usted que lleva por bandera el lema de «prefiero morir de pie que vivir arrodillado» esté arrodillada ante su amo. Y España solo tiene un amo. Y es el pueblo español. Señoría, ¿sabe qué les pasa a ustedes? Que confunden algo fundamental, que es la estabilidad de las mayorías absolutas por las que anhelan. Pero hoy están gobernando con Vox, con la estabilidad de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. ¿Sabe lo que ha hecho el gobierno de España, señoría? Lo que ustedes intentan impedir, que es dar estabilidad. ¿Sabe a quién? A 15 millones de trabajadores que hoy son indefinidos. ¿Sabe a quién? A 10 millones de pensionistas que hoy ven revalorizadas sus pensiones al IPC. ¿Sabe a quién? A 2 millones y medio de trabajadores que hoy hemos subido su salario mínimo al 54% con su posición en contra. ¿Sabe a quién, señoría? Pues a esas personas, a esos hogares, casi 600.000, 1.700.000 personas que hoy perciben el ingreso mínimo vital. ¿Sabe también a quién, señoría? A esos 2 millones de contratos nuevos, de personas que hoy tienen un contrato indefinido. ¿Sabe también a quién, señoría? Le hemos dado estabilidad a esos jóvenes, 500.000, menores de 30 años, que hoy tienen un contrato indefinido. Esto es lo que hace que ustedes hoy sigan en la oposición. ¿Y sabe lo que han hecho ustedes, señoría? Generar la mayor inestabilidad cuando gobernaron. ¿Me habla usted de corrupción, señoría? ¿Sabe cómo se llama su corrupción? Rato la cárcel. 60.000 millones de euros de corrupción del Partido Popular. Pero le digo más, señoría. ¿Sabe lo que han hecho ustedes? Conducir a España a 6 millones, 2 millones de personas en el paro. ¿Han practicado ustedes la mayor devaluación salarial de la historia? Nunca conocido. ¿Han congelado todas las pagas extras? ¿Han congelado el salario mínimo? ¿Han congelado el IPREM? ¿Han congelado las pensiones? ¿Sabe lo que han hecho ustedes, señoría? ¿Sabe lo que han hecho ustedes causar la mayor pobreza en nuestro país? Lo vuelvo a decir. La mayor tasa de pobreza en España se alcanzó con ustedes gobernando, causando pobreza masiva. Señoría, ¿sabe qué les vuelvo a decir? Que a pesar de todos ustedes y votando en contra de todas y cada una de las medidas que favorecen a la ciudadanía en nuestro país, nosotros y nosotras vamos a seguir gobernando por el bien común en España. Y ustedes seguirán votando en contra, como vienen haciendo a lo largo de todos estos años. Y, señoría, por este motivo, por generar inestabilidad masiva, pobreza y dolor, van a seguir muchos años en la oposición. Gracias por ver el video.